Estamos a segundos. Estamos a segundos. Está bueno. Estamos, esperemos que estamos, en cualquier minuto estamos en vivo, así que nos vamos a conectar. Vamos, parece que, voy a mirar el celular, me parece que estamos en vivo, vamos a ir a ver el celular. Y acá estamos, vamos a ponerle EIM, porque estamos en EIM TV. Estamos saliendo, vamos a ver, saliendo en vivo, vamos a ver si está el vivo. Vamos, ah, está, se está conectando. Y seguimos deporte. Vamos a ver si estamos en vivo. Ahí sí estamos en vivo. Ahí sí. ¿Cómo están amigos? Una vez más, aquí tomando once, con Mauricio Conn y el fútbol. Este es un programa espectacular, uno de los primeros programas que hemos tenido. Y hoy día, ¿con quién estamos? Estamos con, a mí me dijeron que la persona que más, más, pero más sabe del estadio israelita y del fútbol del estadio israelita, que si había que alguien contarnos quién eran los mejores jugadores. La historia del estadio israelita es con nuestro amigo Raúl Bar. ¿Cómo estás Raúl? ¿Me escuchas? Hola Mauricio, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo. Oye, no me han dicho todavía si estamos en vivo. ¿Tú tienes antecedentes si estamos en vivo? ¿Por qué? Porque me ha costado mi celular, no se prende. Entonces estoy tratando de ver el Wi-Fi, pero dame un segundo porque tenemos que asegurarnos que... Ah, me está pidiendo la ubicación. Wi-Fi. Ahí sí, estamos con 3G. Pero, ¿hay alguien de información ahí? ¿Tenemos que nos den la información por ahí? Parece que sí. Ahí nos están mirando. A ver, vamos a ver si puedo. No se me conecta el celular. ¿Tú tienes antecedentes por ahí que alguien nos está mirando? No. A ver, vamos a ver. Vamos a pedirle a la gente si nos puede ayudar por WhatsApp. Ahí dice que sí. A ver, vamos a ver. Siempre acá tenemos un problema de... Ahora vamos a poner Wi-Fi. Y vamos a ver. Acá se conectó. Y vamos... Muy importante saber si está... Ahí estamos saliendo. Estamos saliendo. Estamos saliendo. Ya me confirman. Estamos saliendo. Raúl Bar, ¿es verdad que lo que me cuentan aquí, que tú eres una de las personas que más sabe de fútbol del Estadio Israelita? No estoy hablando que sabes mirar el fútbol, que puede haber muchos, pero que conoces muy bien la historia del Estadio Israelita en el fútbol. No sé si soy el que más sabe, Mauri, pero lo único que te puedo decir es que jugué fútbol en el Estadio Israelita desde que tenía 10 años hasta los 70. O sea, 60 años de rama de fútbol del Estadio Israelita. A ver, entonces, vamos por partes. ¿Cómo llegaste al fútbol, al Estadio Israelita? ¿Quién te llevó? Mira, yo, mis primeros años de niño chico, yo vivía en Antofagasta. Y cuando vivía en Antofagasta, al único colegio que había particular al que yo podía ir, era el Colegio San Luis, que era un colegio de curas. Cuando llegué a Santiago, mi mamá lo único que quería era darme una educación judía. Y me mandó al colegio hebreo, que en ese tiempo estaba en la calle Copiapó. Se hizo socio del Estadio Israelita el año 53. El año 50 se fundó el estadio. El año 53 se hicieron socio de mis padres. Y empecé a ir al colegio hebreo. No existía la rama de fútbol del Estadio Israelita infantil. Y en el colegio formamos un equipo, que se llamaba el Estrella Naciente, que te lo tiene que haber comentado Simón y Lucho, que estuvieron en ocasiones anteriores. Y empezamos a jugar en las canchas de atrás del Estadio Nacional los días sábado en la mañana. Todos los sábados teníamos partidos amistosos con otros colegios. Y así empecé a jugar fútbol. Y un día se nos acerca un dirigente de Macá y Freddy Katz, que le mando un saludo si me está escuchando. Y nos propone, oye, ustedes que tienen un equipo de fútbol, nos encantaría armar una rama de fútbol infantil en Macávez. Y resulta que nos costó mucho tomar la decisión. Votábamos si queríamos irnos a Macávez o no. Y fue una votación que se ganó por un voto. Vamos a Macávez. Una pregunta, espérate. Pero cuando este equipo de Estrella Naciente, ¿era del colegio? ¿O eran ustedes lo organizaban? Era, oye, era como el Volta, ¿sí? Oye. No, nosotros, los alumnos del colegio, nos juntábamos y hagamos un equipo y juguemos. ¿Y quién está en ese equipo? ¿El Lucho Ventura, el Simón Soboqui? ¿Quién está? A ver, no, porque Simón Soboqui llegó al colegio más tarde. Este equipo partió cuando estábamos en preparatoria. O sea, estaba, yo me acuerdo que estaba el David Pukin, estaba el Lalo Jodorkovsky, el hermano el Checho, estaba el Checho Jodorkovsky. Había otros que hoy día ya no están en Chile. Nunca, lo que era extraordinario, el Roberto Capossi. El Tito Rosenberg, no el dentista. Otro Tito Rosenberg que hoy día vive en Estados Unidos. El Mario Steiner que vive en Estados Unidos. No hay muchos sobrevivientes de ese equipo. Pero ahí ustedes dijeron, ¿sabes qué? Vamos a irnos al estadio. Bueno, hicieron la votación, como tú dices, dijeron, vamos a jugar por el estadio. Vamos a jugar al estadio. El estadio contrató a un entrenador, un ex futbolista de la U, un argentino que se llamaba Oscar García, que era una enciclopedia de fútbol. Y ahí, de verdad, empezamos a jugar fútbol. Dejamos jugar a la pelota y empezamos a jugar fútbol, de verdad. Oye, qué espectacular el nombre, Estrella Naciente, me dijiste ese llamado. Exactamente. Si me preguntas por qué se llamaba así, no tengo la menor idea por qué le pusieron ese nombre. Pero me da la impresión como que para... Somos judíos, pero que no se den cuenta. Como que era, ¿o no? No, el tema de ser judío en esa época no era un tema. No, no. Éramos bienvenidos y bien recibidos en todas partes. Entonces, ahí se fueron al estadio. ¿Por qué no mantuvieron el nombre en el estadio? No, el estadio era Maccabi, porque Maccabi tenía equipo de fútbol adulto de muchos años. Yo te diría que en la década de él... Pero escúchame, tú llegaste al estadio Israelita, no llegaste al estadio Israelita Maccabi. Sí, pero Maccabi tenía un equipo de fútbol, y Maccabi nunca tuvo cancha de fútbol, y usaba la cancha del estadio Israelita, la rama de fútbol. De Maccabi funcionaba en el estadio Israelita. No era estadio Israelita Maccabi, pero la rama de fútbol de Maccabi funcionaba en el estadio Israelita. Entonces, Freddy Katz, a ustedes lo llevaron como Maccabi. Claro, nos llevaron como Maccabi, no al estadio Israelita. Quizás... Pero, mira, yo te diría que todos éramos socios del estadio, porque el verano íbamos a la piscina, nadie tenía piscinas en la casa, entonces era el panorama. Y empezamos a jugar desde niños chicos. No habían campeonatos infantiles, jugábamos puros partidos amistosos toda la semana. Y bueno, y así fuimos creciendo. Pasamos de infantiles a juveniles, de juveniles a los equipos adultos, y así sucesivamente empezamos a activar en la rama de fútbol de Maccabi, que era nuestra pasión. Pero esperábamos, esperábamos toda la semana para llegar a jugar. No se entrenaban en ese grupo. Y ese grupito, ese grupete, ¿quiénes eran? ¿Era más definido? ¿Ya te acordáis más de nombres en el estadio Israelita? Sí, sí. Ahí ya, un tiempo después, llegó el Gordo Sohocki, el Lucho Ventura, el David Cazolla, el Raúl Dreiman, el Marcelo Meirovic, el David Pukin, ¿Quién más? Rubén Castro, por ejemplo, que ahora que está escribiendo. Rubén Castro, Rubén Castro también. Rubén Castro. El Guaso, el Guaso Giloff, por ejemplo. El Guaso Giloff era, en ese tiempo, un año contaba mucho. El Guaso Giloff era un año mayor. Nos jugaba con nosotros. ¿Y qué edad tenían ustedes, cuando me estáis hablando de este grupete, de este grupo? 9, 10, 11. Yo creo que ustedes, entonces podríamos decir que ustedes fueron como la primera generación de futbolistas del estadio Israelita, Maccabi. No, no. Fíjate, Mauri, que el estadio Israelita tenía fútbol ya, antes que yo naciera, en la década del 40, tenía un equipo que jugaba en segunda división profesional. No. Sí, en que jugaba el Lothar Apt. Me acuerdo nombres como el Manfredo Blytrach, el Tomás Weid, el manjiente que hoy día ya no está. Y después llegó una generación de cracks en que jugaba Pedro Cholak, el Pedro Unger, el Mickey Weiss, el... Oye, ¿tú viste el Mickey Weiss? que Sigrón Oliver Ajal y viste a su hijo, el Danny Weiss, ¿cierto? Sí, sí. El Danny Weiss era extraordinario. El Mickey también. ¿El Mickey era extraordinario? También. Era traguilla, que no te explico, no le entregaba la pelota a nadie, pero era muy bueno. Era muy bueno. Jugaba el Denimosa, que en paz descanse. Sigrón Oliver Ajal. Jugaba el Davico Rodríguez, que en paz descanse. Jugaba el Conejo Gama, que en paz descanse. El Conejo Gassman jugaba, ¿de qué jugaba? De lateral derecho. Oye, y dime una cosa, ustedes eran como grupo, en el Estadio Realita, jugaban la pichanga, jugaban la pichanga también el picadito, como se le llama en Argentina, en la cancha de fútbol, o no solamente fútbol como rama. Mira, en los veranos, en los veranos, todos los días, todos los días, habían cincuenta, sesenta, compadres que querían jugar, y se jugaba a pata pelada, pues estaba en traje de daño, y a pata pelada, a lo ancho de la cancha. Y hacíamos equipo, y afuera al tiro, hay equipo, o sea, al gol, ya entraba otro equipo. Eran, pero, cantidades de gente que activaba y que jugaba a fútbol. Pero Raúl, ¿ahí tenían ustedes equipos más o menos determinados? ¿O se daba, o tú, por ejemplo, Raúl, ya yo juego siempre con el guaso? No, no, en los veranos nos elegíamos, igual como se eligen los cabros chicos en la pichanga, nos elegíamos. Dame a este, yo elijo a este, dame a este, hacíamos dos equipos, empezamos a jugar, y al ratito aparecían detrás del arco, y cuando juntaban, se jugaba con ocho, o diez por lado, y cuando se juntaban, hasta gritaban, ¡ay, equipo! Entonces ya sabíamos que al gol había que salir. Un equipo salía. La otra vez, Simon Soboqui y el Lucho, bueno, el Lucho, por lo que comentaba él, él llegó más tarde al estadio israelita. El Lucho, el Lucho, todo, todo su fútbol infantil lo hizo en cadetes, el Lucho llegó al fútbol profesional y se integró a nosotros ya más tarde, más tarde, el Lucho no, el Lucho puede haber ido a una macabeada, después había jugadores extraordinarios que también no fueron ni a macabeada, porque las macabeadas eran, tenían, a ver, tenían otros componentes, no solamente en un tema de calidad de jugadores, sino que a veces eran quienes podían solventar los viajes. Oye, pero escúchame, hay una cosa que la otra vez fueron bien imprecisos, tu primer, tu primer torneo internacional por el estadio israelita, ¿me podés decir cuál fue, o por lo menos cuál era el que tú te acordás? Brasil, 1966. Ya, espérate, es que la otra vez hubo confusiones, entonces, Brasil, 1966, ¿qué fue, una panamericana, o fue un encuentro... Macabeada panamericana, jugamos en el estadio Pacámbú, en el estadio Pacámbú, y en la serie nuestra estaba Argentina, Perú, y México. Escúchame, ¿cómo tenís tan buena memoria? ¿Me puedes explicar eso? Yo no me acuerdo ni en el 89 con quien jugamos, Juan. No, no, te puedo decir los resultados, empatamos dos partidos, empatamos con México, empatamos con Perú, y Argentina nos hizo 4-0. ¿Y quién es? ¿Tú ese año qué edad tenía? Para entender un poco, porque está diciendo el año... No había cumplido 19, tenía 18. ¿Y con quién fuiste? ¿Quién fue el entrenador, ¿te acordás ahí? No, en ese tiempo no teníamos entrenador, en ese tiempo nos dirigía, nos dirigía el Lothar Apt. Y este Lothar Apt, que todo el mundo me hable de Lothar Apt, bueno, yo ya lo siento como mío, me dicen que era un tipo espectacular, que te iba a buscar, te iba a dejar, que era una cosa... Un tipo con un corazón del... Mira, tenía un auto viejo, grande, un Hudson, los días, y tenía una carnicería en Guardia Vieja, y jugábamos en canchas muy lejos, los días sábados, toda la cabrería, los que no teníamos auto, nos juntábamos en la carnicería y él cerraba la carnicería, nos echaba todos arriba del auto y nos llevaba a jugar. ¿Y Lothar tenía un hijo? ¿Por qué él amaba tanto con estar con ustedes? No, no, tenía hijos, tenía una hija, tuvo solo una hija mujer. Que mi compañera, la Karina Apt. Exactamente. Y era un apasionado al fútbol, Mauri, como somos todos, vivíamos para el fútbol. ¿Era dirigente del estadio? Sí, presidente de la rama de fútbol Vitalicio. ¿Y ustedes, ¿con quién fueron a Brasil? ¿Fueron con él? O sea, claro, bueno, también fue Bertoldo Perl, que también dirigía. ¿Y quién era en el equipo? ¿Quiénes fueron? ¿Te acordáis? Sí, en ese equipo el arquero era el Gordo Simón. Perfecto. Jugaba de lateral derecho el Conejo Gassman. Jugaba de central el Pedro Cholac y el Davico Rodríguez. Y de lateral izquierdo jugaba el Denimose. Los volantes eran el Lucho Lobos. El Lucho Lobos era Lucho Guilov porque su mamá se casó después con Guilov. Entonces, él era Lucho Lobos con el negro Abramovich. Y adelante alternamos los cabros jóvenes que eran el Davico Zola, yo, el Catanella, alternamos con los pescados grandes que habían, con el Pelado Guilov, con el Pedro Unger. Con el Mickey Weiss. Oye, David Cazorla, de hecho, tuvimos una conversación la otra vez nosotros que David Cazorla era, era muy buen jugador, era muy rápido. David Cazorla, para mi gusto, era el mejor puntero derecho que ha tenido el fútbol del estadio. Era un crack. Lo que pasa con David Cazorla, que David Cazorla en aquellos años con la traumatología no era lo que es hoy día. David Cazorla sufría de la espalda y dejó el fútbol muy jovencito a los 27 años. David no fue nunca, fue solo a esta Macaviada de Brasil el 66. Después nunca más. Sí, después nunca más. Pero David... No venía acompañándolo. No venía acompañándolo. David... Bueno, pues es que el Dani Cazorla con nosotros fue a las Macaviadas del 2013 y me acuerdo que el que lo convenció, estábamos mirando fútbol en San Carlos Boquín de un partido, el de ahí dijo tenés que ir, aprovecha lo que no, lo que me faltó a mí de ir a una Macaviada porque fue este año... Me acuerdo, me acuerdo la primera vez que fuimos a Israel que fue el 69. Mira, la primera vez que Chile fue a una Macaviada mundial con fútbol. El fútbol chileno la primera... debutó en la Macaviada de 1969 en Israel y tengo un honor muy grande. Fui el primer chileno que hizo un gol en Israel. Ah, ¿eso es efectivo? Pero claro, el primer partido que jugamos no solo el primer gol, hice el primero y el segundo porque empatamos a dos con Suecia, el primer partido que jugó Chile en una Macaviada de Israel fue Chile-Suecia, empatamos a dos y hice los dos goles. Es un recuerdo muy lindo que tengo. Y te quiero decir... Quiero hacer otra pregunta, Raúl, después nos vamos a meter más en el tema. Bueno, nosotros jugamos... Ojo, la gente no sé si lo sabe, yo fui a las Macaviadas del año 89 con 16 años y fui compañero tuyo de equipo el año 89. No sé, tú de ahí tenías 39, 40, no tengo idea. No, 41 tenía. 41. Tú eras el más veterano y yo era el más joven. Así es, exactamente. Tú tenías 16. Impresionante. Eso es lo lindo del fútbol. Impresionante. Me acuerdo con hoy que en el aeropuerto tu mamá me encargó al niño. Cuídame, cuídame a Mauri. Y lo que te quería contar de esa Macaviada del 69 es que ustedes después fueron a muchas Macaviadas y yo fui contigo la última, pero ya no son lo mismo de lo que eran. Yo te voy a explicar. En aquellos años Israel no es lo que es Israel hoy día. Israel era, no quiero ser peyorativo, pero era un pueblito y resulta que el porcentaje mayor, o sea, no sé si mayor, pero el alto porcentaje israel eran kibbutz. Por lo tanto, era muy familiar todo y era una fiesta nacional, era una fiesta nacional. No había colegios esa semana, la gente no trabajaba, iba a ver los partidos. Nosotros éramos toda una atracción. Andábamos en la calle, andábamos en la calle con los buses y nos pedían autógrafos y cosas, cosas que hoy día ya no es así. No. Nos sentíamos muy... Eso te quería preguntar ¿tú habías ido a Israel antes del 69? No, no, yo no fui al viaje a estudio a Israel, mi curso, mi curso del hebreo no tuvo los medios económicos para ir y nosotros no fuimos a esa vez. Y acá me la pregunta, y ahí va mi pregunta, que nunca le he preguntado a nadie de tu gente y gracias por recordarme, el año 69 ya, bueno, fuera de guerra, habían salido de una guerra al año 67. Exactamente. Ustedes iban, no sé, ¿cómo los mandaban sus padres? ¿Con un poco de temor? ¿Los mandaban, oye, aprovecha de hacer algo que yo nunca en mi vida he hecho? ¿Cuál era el estilo de cuando los mandaban? ¿Sabés lo que pasa, Mauri? Después de la guerra de los seis días, la imagen de Israel era de tanto poderío que un país chiquitito en seis días había liquidado a todos los vecinos que se sentía tan seguro todo el mundo que además que no había nintifadas, no había revolución, no había nada, o sea, era segurísimo, era segurísimo. Sí, te digo, había zonas, no, el 69 no, porque después en otros años me tocó estar custodiado cuando jugamos, por ejemplo, en Nazaret. Eso era bien espectacular porque resulta que el estadio estaba vacío habitualmente jugábamos con estadios con mucha gente y arriba, en la parte de arriba donde están las banderas del nacional por decirte, había, estaba completo rodeado de militares y ninguno mirando el partido sino que todos apuntando hacia afuera. Oye, pero usted tampoco estaba en la comunicación de ahora, entonces, a ti te mandaban, te mandaban y uno nunca sabía lo que, digamos, después los resultados, mandaban cartas, ¿cómo se comunicaban en esa época? a ver, para citarnos para los partidos, no, yo te estoy diciendo cuando estás en Israel, te mandaban tu papá a Israel, se fueron de viaje unos niños del año 69 y 20 años, ¿cómo? las cartas que yo le mandaba a mis viejos llegaban después que yo volvía, eso, eso era muy habitual, eso era muy habitual. Oye, y por ejemplo, y allá se encontraban contra, jugaron contra ese, contra Brasil, ¿contra quién jugaban allá? La Macaé, la primera Macaé al 69 en la serie nuestra estaban Suecia, Alemania e Inglaterra. ¡Qué lindo! El primer partido empatamos 2 a 2 con Suecia y nos empataron en el último minuto, nos queríamos morir. ¿Ya? El segundo partido perdimos con Alemania 1-0 y nos hicieron faltando 5 minutos un gol con la mano, un gol asqueroso, nos saquearon y perdimos. Y el tercer partido ya eliminado, ya eliminado, perdimos 3-1 con Inglaterra. Oye, y dime una cosa, ¿ustedes tenían buen equipo? ¿El equipo del 69 no? No, el equipo del 69 era un equipo rejuntado, los que podían ir, mira, nosotros fuimos, porque, oye, había algunos que no podíamos solventar el viaje, pero los que eran buenos para la pelota los trataban de ayudar. Y recuerdo que Moisés Rosenthal, que tenía en la vega galpones y cosas, nos dieron a todos rifas para vender y con eso podíamos financiar. Y Moisés Rosenthal nos agarró a Rubén Castro y a mí, porque él tenía interés de que fuéramos, nos llevó a la vega un día en la mañana y se fue local por local, oye, cómprale a los cabros una rifa, oye, cómprale a los cabros una rifa, salimos de la vega con la plata para el pasaje. ¡Qué espectacular! Oye, y el padre cáncer. No, y Moisés fue tremendo, bueno, pero lo que me han contado en el año 73, fue una macabía que la subió él. Ahí nos dio plata para el bolsillo. ¡Qué impresionante! En la época de la UP, dólar negro, dólar paralelo respecto al dólar oficial que podía comprar con los pasajes por cuota de viaje, se vendieron, sobró la plata, pagó el pasaje, pagó la cuota de macabía y sobraron 50 dólares para cada uno, que era mucha plata. Oye, pero cuando ustedes llegaron del año 69, llegaron de vuelta de Israel, ustedes dijeron ya la próxima macabía que ahora tenemos que ir mejor preparados, era como nosotros cuando vamos a una macabía y decimos, no, ahora tenemos que prepararnos más. ¿Cuál era el ambiente que se vivía? Mira, llegamos muy prendidos y los dirigentes y todos dijeron, no, para la próxima macabía tenemos que hacer la cosa un poquito más profesional y contrataron a Armando y contrataron a Armando Tobar, ex mundialista del 62, un tipo muy conocido en el fútbol, muy respetado, y esto también fue anecdótico, porque resulta que avisaron que el domingo el que iba a haber, iba a Armando Tobar probar jugadores para empezar a trabajar para la macabía al setero. Llegaron, Mauri, 60 compadres, gente que no había estado nunca en la rama de fútbol de Macabía, y Armando Tobar empezó, listo, e hizo una lista 25, yo no figuraba ni en las cómicas en la lista, no me, no me, entre 60 compadres no voy a ir a jugar 5 minutos cada uno a ver, mira, la frustración mía fue tan grande, me lo lloré todo, pero cómo puede ser, decía yo, porque he sido titular siempre, hago goles, todo, y resulta que me vio 5 minutos, en que no me llevó ni la pelota, no me llevó ni la pelota, la cosa es que hizo un partido para ver a los que había seleccionado, y citaron a todos los que nos quedaron para que hiciéramos un equipo para jugar contra los seleccionados de Armando Tobar, ¿ya? Llegaron a Armando en el equipo y me pusieron de centro-olantero, centro-olantero, yo, nunca he jugado, yo siempre jugaba por la punta, pero dije ya, y, pero ese era mi día, ese era el día, Dios estaba conmigo, jugué, imagínate que me enfrenté a dos centrales como Raúl Guilof y Baird Pusque, me marcaron, empatamos a tres contra el equipo de la Macaí, hice los tres goles yo, ese día, era una pichega, hice los tres, y al día siguiente me llama el Freddy Katz, me dice, oye, Armando Tobar, quiere que vayas a, quiere que vayas a entrenar el miércoles porque te quiere ver, fui para allá y me dijo, Armando, oye, tú soy chico, ¿cómo jugáis, cómo jugáis desde centro-olantero? Le dije, yo nunca he jugado centro-olantero, ese día me pusieron, yo juego por las puntas, juego por la derecha habitualmente, pero juego con perfil cambiado por el otro lado, bueno, desde ese día fui el puntero izquierdo y nunca más me sacó, fui a la Macaí de Israel en 73, teníamos un equipazo, Mauricio, esa también fue una decepción, porque teníamos un tremendo equipo, jugamos aquí contra todos los equipos profesionales que te voy a imaginar, contra Audax, Palestino, Católica, la U, le ganamos a Audax, empatamos con Palestino, que tenía muy buen equipo en ese tiempo, empatamos con la U, y le ganamos a la Católica, le ganamos a todos, después al campeón de segunda división, que en ese tiempo fue la Fiat, que se llamaba campeonato regional, en ese tiempo, le hicimos seis, o sea, llegamos a Israel nosotros convencidos, de que íbamos a ganar, fue la decepción más grande, nos pasamos a la segunda ronda, pero hubo factores externos, a ver, a ver, a ver, pero tengo una cosa, primero, ¿contra quién se encontraron? ¿contra quién jugaron? México, Dinamarca, 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 ¿habían judíos? México, Dinamarca, ¿y qué te extrañas el judío en China? ¿y qué más? México, Dinamarca, y Suecia de nuevo, Suecia, México y Dinamarca, y resulta que, oye, 50 grados de calor, nos tocó jugar en Nazaret, y resulta que íbamos en un bus, no tenía ni aire acondicionado, viajar desde Faramacaliá hasta allá, como una hora y tanto de viaje, en un bus, en calor, llegamos muertos, deshidratados, deshidratados, y todavía Armando Tobar, creía que estaba, que estaba entrenando al Ajax de Holanda, bueno, nos hizo un precalentamiento a pleno sol, te lo juro que no nos podíamos la espalda, cuando entramos a la cancha, perdimos 1-0, perdimos 1-0, y ese equipo de México, llegó a la final con Israel. Pero dime una cosa, pero, pero, pero usted fue con la excepción del, del Chile 82, entonces, iban con todas las de ganar, y trajeron, ¿y al final no trajeron una? No, no trajimos nada, nada, quedamos afundidos, que me trajeron la puerta abierta, ¡eh! ¿Puedes cerrar la puerta? Espérate Raúl, dame un segundo, ¿qué me dijo? ¡Ciérrame la puerta! 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 ¡Ciérrame la puerta no está acá! ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¡No sé dónde está la mamá! ¡Qué tremendo! Oye, pero escúchame, yo, yo quiero mostrar, quiero primero preguntarte una cosa que te le iba a preguntar y no te la alcancé, yo jugué con tu hijo, bueno, fui una macabilla también con el Andy, y si tú le preguntarías al Seba Rosen, le pregunté a Isaacson, le preguntarías a Jean Paul Stensapit, al Alan Krauss, le preguntarías a Jaime Cohen, le preguntarías a todos los, al Kichi, a todos los que hemos preguntado, está en la selección de los, de los cinco, estamos hablando de mi época, está en la selección, indiscutido, tú podías hablar de un central, tú hablabas de los cinco de mi época, está el Kichi, el Jean Paul Leolalan, está ahí de acuerdo, el Kichi, el Seba, el Melon Bear, y el Andy, ¿cierto? ¿cierto? Sí. Anotaba la pregunta, después, yo he visto jugar al Vicente, ¿ya? A tu nieto, que lo encuentro, bueno, tiene, ¿cuántos años tiene nueve años, ocho, diez años? No, Vicente ya tiene once. Once años, extraordinario, ¿cierto? Extraordinario. Ahora viene la pregunta, ¿cómo era Raúl? No, yo creo que mis hijos son mejores que él, se lo quiera yo. Ah, para, 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 y se me olvidó, puta, perdona, perdona, Polilla, jugador también de cadete, es un extraordinario, es decir, el único jugador malo, y lo quiero decir ahora, y lo quiero decir de frente, es Alejandro Alibar, muy buen doctor, pero por fútbol, cero, por eso se dedicó, se dedicó a la medicina. Fíjate que no cero, fíjate que no cero, jugaba en la selección de la escuela de medicina, la católica, oye, ¿quién va a ser un futbolista de medicina? No defendáis, oye, escúchame, no, no me defendáis a Alibar, pero tengo claro, lo tengo claro, que no tiene nada. Estoy hablando de superlativo, te estoy hablando de superlativo, Polilla, el Andy son superlativos, sí, 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 y el Vicente es superlativo, pero te pregunto, Raúl, ¿dónde está en ese esquema? Después del Andy, del Polilla y del Vicente, ¿sí? Sí, oye. Pero me está diciendo como, no, pero me está diciendo como, me está hablando en serio, o me está diciendo como bueno. te voy a decir, el Andy es uno de los mejores volantes centrales que yo he visto, no he visto ni en el fútbol profesional, jugadores de ese nivel. El Polilla nos mostró todo su potencial en el estadio, porque todo su potencial, sus mejores años fueron jugando por la Católica, en cadete, ahí era donde está acá, ahí era donde era el goleador, ahí, ahí era donde iban las giras con la Católica, el Polilla dejó la Católica por dedicarse a los estudios, no, no porque no pudiera seguir, el Polilla hubiera, tenía nivel para seguir en el fútbol profesional. Y el Vicente, hoy día, el Vicente hoy día, lleva en los tres años que llegan Católica, le llevan contabilizado, lleva cincuenta y ocho goles, porque le llevan la estadística, el capitán, tres años he elegido el mejor jugador y el goleador de Católica. Entonces, ¿cómo me voy a situar yo en los lugares de ellos? Pero, pero, dime, ¿estás de acuerdo conmigo que Vicente, el vice, que lo quiero entrevistar, ojo, yo quiero ser el primer, el primero, quiero que, que los dos, oye, entrevistar a los dos abuelos, ojo, a los dos abuelos, usted me tiene, ahora tengo que poner mi apuntura. El Lucho era un crack, pero escúchame, entre el Lucho y Raúl VAR, ¿cómo no va a salir un hueón, bueno, ya, de nivel internacional? Porque tiene, lo mejor, de, de, de ustedes para la pelota, si son ustedes, son realmente, rotos para la pelota, son rotos para la pelota. Es verdad, es verdad que tenemos barrio, y eso es súper importante en un futbolista. Eso, tú lo dijiste, perdón, tú, si dijiste la palabra exacta, barrio. Ustedes son de barrio, Juan. Exactamente, hemos jugado, hemos jugado con todo tipo de gente, en unas canchas de tierra, cuando yo jugaba, jugábamos en canchas de tierra, y en duchas calientes, eso no existía, nos bañábamos en un canal, a la orilla de la cancha. Y, y, y en esa, y en esa circunstancia, uno se hace fuerte, uno se hace mañoso, porque el fútbol es de maña, el fútbol es de picardía. Ahora, una pregunta, tú eres querido, que tus hijos, el Andy o el Polilla, hubieran sido futbolistas? Te pregunto de verdad. Me habría encantado. Pero te gusta más, te gusta ahora más, te gustaría que más el Vicente sea futbolista? Como abuelo, yo creo que el abuelo es más chocho, ¿no? Me encantaría, porque hoy día, es distinto el fútbol, a cuando lo jugaba yo. Hoy día, el fútbol es una profesión, como cualquier otra, y es una carrera, porque terminado el fútbol, pueden seguir como técnico, terminado como técnico, pueden seguir en la, en las comunicaciones, pueden complementarlo. Cuando yo jugaba, cuando yo jugaba, mira, los futbolistas profesionales de la colonia, fueron muy pocos. Jugó el Pedro Cholac, fue el primero, que jugó en la Católica, jugó en Santiago Mónico, jugó en Green Club, y jugó en la técnica. La técnica, hoy día, lo que es la Universidad de Santiago, tenía un equipo profesional también. Después jugó el Denimoses en la técnica. Fíjate que, en, en Maccabi, teníamos un paramédico, el Raúl Céspede, el chico Céspede, que, que era quinesió, o paramédico, de la técnica también, y nos llevó a mí y al Marcelo Meirio a jugar a la técnica también. Jugaba en un buen tiempo. Pero, en ese tiempo, el fútbol profesional no era lo que es hoy día. Pero, Raúl, para entender, jugadores, porque eso también, otra vez, yo creo que me equivoqué y hablé del Lucho y el SEA. Futbolistas profesionales de la colonia, de, de la comunidad, es entonces, Pedro Cholac, Sí, Denimoses, Sí, Lucho Ventura, Lucho Ventura, y, hay un, hay un chico que jugaba, que, de apellido Jenis, ¿ya? No sé cuál es el nombre, que cuando Néstor Isela nos entrenó en el estadio, después Néstor tomó a Audax, y se lo llevó a Audax, y ese chico jugó, es conocido para todos, pero ese chico jugó una temporada completa de titular de lateral izquierdo en Audax. Ya, entonces, te podríamos hablar que, y más el SEA Rosenthal, estamos hablando de cinco jugadores de la colonia, cinco, y el sexto, yo creo que va a ser el Vicente, yo lo veo, y las tiene todas, te lo digo, yo he visto varios niños, y me encanta, oye, pero, escúchame, acá hay dos cosas, escúchame, la Carol VAR dice que ella también era buena, ¿también jugaba a fútbol la Carol? La Carol sí, pichequeada con los hermanos, ya, pero, oye, ¿por qué los VAR creen que todos son buenos? Ahora me decís que el Ricky VAR era bueno para el fútbol, no, el Ricky VAR tenía otras características, pues bueno, pero el que era extraordinario, que en paz descansa era mi hermano, era un crack también, ¿tú jugaste mucho con tu hermano? ¿qué diferencia tenías con Roberto? Cinco años, cinco años, ¿y se topaban en las generaciones? Bueno, la Macabial, la Macabial 73, jugamos juntos, ¿de qué jugaban? La atrás lo nombraron como gran jugador, lateral izquierdo, cuando, mira, si yo te tuviera que hacer un ranking, porque se los hay pedido a todos. No, sí, te lo voy a pedir, antes de pedirte el ranking, quiero que me mostrara, quiero que vamos viendo algunas fotos, que yo te pedí que me mandara ahí del estadio, para que las compartamos con la gente, me parece muy entretenido, y, no sé si estáis viendo la foto, ¿la estáis viendo? Sí, 1985, en esa foto estáis, ¡No! ¡1989! Perdón, ¡1989! En esa foto, en esa foto estoy yo abajo, al centro, y estáis tú arriba, al centro, arribita mío. Espectacular, ¿qué foto más espectacular? El Andy Nagel, el Kiko Genderman, Claudio Lani, Raúl Bar, Aldo Delfenberg, Calita, y, y, el Bayú, Isaac Bayú, Raúl, eh, Raúl Mario Yagra, Alan Krauss, el Paul Pollack, Roberto Gólmin, Mauricio Kohn, Marcelo Gabor, Daniel Bayú, Pelado Sellenberger, y Ricardo Lani. Y Ricardo, que en paz descanse, ¿sí? Oye, yo creo que para ti fue un honor, esta Macavía, ¿no? Fue como una, un, un retiro soñado, ¿no? El que me llamó fue Marcos Caplún, y me dice Raúl, falta un futbolista en el equipo de la Macavía, ¿por qué no vas? Oye, yo estaba casado, ya tenía, tenía cuatro niños, estaba trabajando, eh, y mi señora me empujaba, me decía, anda Raúl, lo vaya a pasar bien, ¿pero qué voy a hacer con puros cabros chicos? Y no me arrepiento jamás, y fíjate, Mauri, que si aguanto una Macavía más, me hubiera encontrado con uno de mis hijos, el 93. Oye, y aquí, esta fue, qué número tú Macavía? Porque tú fuiste recién, el 60, me dijiste, 69, 73. 73, no me acuerdo si el 77 o el 81, después el 85 y el 89, Raúl. Impresionante. y después, y después, y después, te voy a seguir mostrando fotitos, para que me veamos viendo, aquí, esta foto, es del, la estáis viendo esta foto? Sí, sí, es el estadio, es el estadio municipal de Temuco, ese fue un partido, un partido que fuimos a jugar a Temuco, contra la reserva de, Nicrol Temuco, en un preliminar, que jugaba Colo Colo Temuco, este equipo, Armando Tobar, está, no sé por qué, fue, fuimos a cargo de Manuel Rodríguez Aranea, este es perra, esto es Maccabi, esto es Maccabi, es Maccabi, es el Simón Soboski, pues tenéis razón, sí, y el chiquitito que está en la orilla, el, el paramédico, es el Raúl Césped, el que me llevó a la técnica, no, y me puedes, me puedes decir quiénes son, a ver, Simón Soboski, David Pupkin, lo veo muy chiquitito, eh, el Goyo Finkelstein, el Carlos Glaser, el Juro England, de Raúl Guilof, y abajo, el Toddy Stein, creo que el Castro, el Pepe Albo, Marcelo Meiro, y Chiyó. Qué buena foto, espectacular. Oye, David, la verdad le pregunté al Benny Pupkins, bueno, del David, que era muy bueno, pero me dijo, yo tuve la suerte de jugar al lado del Guasoguilof, Guasoguilof, ¿estoy bien? Sí, sí. Él me dijo, mira, yo tuve la suerte de que tenía el Guasoguilof, por eso yo me lucía, porque él era, pa, pegaba, iba, y yo, era un bulldozer, era imposible, imposible pasarlo, era imposible, o sea, te daban veinte veces la pelota, en un entrenamiento, pásate a Raúl, y llega al arco, era imposible, era imposible, imposible. Esa pareja, perdona, esa pareja realmente era impresionante, y el David, ¿cuál era la cualidad del David? ¿Salir jugando? Era muy elegante, David era muy elegante, salía jugando, una pelota salía jugada, el David siempre viene de buen pie, bien jugada. ¿Esta foto? No, eso no, eso no es el estadio, esa es la liga, la Leaf, ahí, ahí, ahí ya cuando, de viejo, cuando se terminó Maccabi, porque dejamos de jugar en Maccabi, porque los viejos se fueron terminando, no pudimos armar equipo en la liga La Reina, entonces con el lucho, que aparece ahí de arquero, pero por casualidad, porque ese, ese partido no tenía barquero, con el lucho nos fuimos a jugar a zánganos en la, en la Leaf. Ya, pero esta hueá no es, no es, no es el estadio Israel, me manda cualquier hueá también. No, pero si te puse abajo, ¿qué se trataba? Pero para, Pellegrini jugó en la, jugó en el estadio, es que aquí. No, yo te mandé esa foto, pero no para el estadio, yo te mandé alguna foto, porque era, eran anecdóticas nomás. Oye, este es un caballero, ¿dónde está ahí? esto mira, esto fue en la inauguración, del Café Santos, cuando lo compraron, el Pablo Pinto, que en paz descanse, con el Lázaro Rosenthal, que en paz descanse. Entonces, con Pellegrini yo me conocía de vista. Raúl, yo estuve en esa inauguración, estuvo el Seba, Pellegrini, fue impresionante ese. Exactamente, exactamente. Oye, tú cuando, no sé, siempre te gustó ser amigo de los futbolistas, como uno que siempre quiere hablar con los futbolistas, sacarle como una conversación, ¿también era tu estilo como de fanático? Sí, porque uno que es apasionado por el fútbol, disfruta, disfruta conversando de fútbol, y qué mejor que conversar de fútbol con futbolistas. Sobre todo con un tipo de ubicado. Oye, este equipo, se me fue una foto. Sí, esa foto, esa foto, esa foto es interesante, esa foto. Déjame, dame un segundo, porque se me fue un poquito. Ahí, 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 esa foto, Alberto Calderón en su casa tenía una cancha de baby, y nos invitaba a, nos invitaba a jugar a menú. Y esa foto es una, una pichanga en la casa de Alberto Calderón. Es muy chica, no la alcanzo a ver, pero sé, en esa foto, la mitad ya no está. Por ejemplo, ahí está, por ejemplo, ya no están ahí, no alcanzo a ver, pero el Nono, el Marcelo Meirovic, el Deni Mose, el, a ver, quién más, el Alberto Calderón, hay cinco, el Moncho Rosenthal, creo que está ahí parado. sí, está ahí. De la mitad ya nos, la mitad ya nos dejaron. Tú, 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 esta generación, pero es que ha habido varias generaciones, Raúl, la verdad es que, Alberto, esa generación es la anterior a mí, son mayores que yo, esa generación tiene más o menos diez años más que yo. Pero como siempre en el estadio realita, que es lo lindo, que de años arriba, de años abajo, al final todo nos une el fútbol, jugamos, eso es espectacular, ¿no? Yo dejé de jugar nada más que, porque yo estaba jugando hasta hace dos años atrás, Mauri, no sabía, los martes en la noche con toda esta gente. El tema es que toda esta gente, algunos han fallecido, el Nono, el Denimose, otros ya no les daba el cuero, dejaron, y para poder seguir jugando, empezaron a traer más gente, gente más joven, y la verdad, que gente de cincuenta años, cincuenta y cinco años, jugando con algunos de setenta y tres, es too much, por eso que dejé de ir, me esforzaba mucho. Esa foto, esa foto en el Está Israelita. Ah, ¿sí? Sí, todos los años en el Está Israelita se hacía una, un campeonato de los medios de comunicación. Ah, el torneo León, León Caplún. Sí, y se hacía una comía, y se hacía una comía en la clausura, y en esa comía, yo conocía a Carlos Caceli de muchos años, y en esa comía estuve sentado con él en la mesa, y ahí aparecen mis cabros chiquititos conmigo. Oye, ahí está el alio, ¿no? Está el Andy y el ali. Exactamente. Pero el ali, que se dedique a su programa, aquí no me lo, no me lo pongas. Oye, esta foto yo la quiso poner, yo sé que me la mandaste para mí, pero yo, me encantó, me encantó ver a, a, a Messi, y yo creo que tú, ahí sí que están los tres locos, ¿no? El Andy, el Seba y el vice. Exactamente, exactamente, eso fue en un veraneo, que hicieron hace dos, tres, cuatro años, atrás, en, 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 turco y caeco. Oye, pero, oye, pero, esa foto, yo la encuentro maravillosa, y bueno, debe ser cuando el Vicente después juega en fútbol, la tiene que mostrar, oye, estuve con Messi, algún día estuve, él no sabe que estuvo conmigo. Oye, el Vicente tiene fotos con quien te podáis imaginar, fueron, tú, tú fuiste con ellos al Mundial de Brasil, o sea, estuvieron en el hotel con los jugadores, tienen fotos con todos los jugadores, con todo, con todo, con todo, con Alexis, con Bravo, con, con Vidal. Oye, aquí, ese es mi gran amigo, mi gran amigo, de la infancia, mi gran amigo de la infancia, yo con Pedro García jugamos fútbol en un equipo, en un equipo en el barrio que se llamaba el Jalea Real, porque yo aparte jugaba en Maccabi, jugaba en el barrio, y jugaba con Pedrito, pero desde que teníamos 10, 12 años, 12 años, y hasta el día de hoy nos seguimos viendo todas las semanas. Oye, tiene una cosa, Pedro, Pedro García, estuvo con la selección chilena, bueno, justo una mala época para la selección, ojo, o no, no, no fue esa, esa que tuvieron varios entrenadores, o también tuvo una época muy buena también, o no? Sí, la época buena la tuvo, no en la selección, la época buena la tuvo, la tuvo en Colo-Colo, en la Universidad de Concepción, a los dos lo llevaba como a Libertadores, tú, fue campeón en Ecuador, tuvo años. Esa es una pregunta que te quería hacer, porque la vi la foto, Pedro García, cuando estaba en Colo-Colo, tú estás fanático de Colo-Colo, te llevaba a los partidos, que qué, te llevaba. Mis cabros chicos, o sea, iba yo con los niños, estaban chiquititos, todos entran al camarín, pero no me juntaba con él, pero no, no me llevaba él al estadio. Esa foto es muy chica, esa foto es muy chica, para que la vean. Oye, pero, mira, acá me están diciendo que tenía una memoria, yo, de verdad, Raúl, te felicito, porque es una memoria impresionante, como Tomás Guiéndame, otra vez a Tomás Guiéndame, le decía de la memoria de Tomás. Pero una memoria larga, porque me preguntan qué pasó ayer, y no me acuerdo. Oye, dice, me dio, dice Pedro, la Caro, la Caro, ¿por qué me dice que le dio una entrevista? La Caro, ¿qué? Ah, Pedro García. Sí, la Caro, la Caro estudiaba periodismo, ya, y resulta que tenía que hacer un trabajo para la universidad, entrevistar a un famoso, y Pedro García, después que terminó su ciclo en la, en la, en la selección, terminó muy molesto con la prensa, y no dio entrevistas a nadie, a nadie, y la Caro tenía que dar un examen súper importante, y llamé a Pedro, le dije, Pedrito, y llegó la Caro a la universidad, cuando dijo que traía una entrevista a Pedro García, le dijeron, sal, y trajo la exclusiva a la entrevista a Pedro García, que no le había dado ningún canal a nadie, y la Caro llegó al canal de la Unidad, con la entrevista a Pedro García. Oye, pero es difícil no ser fanático del fútbol en tu casa, porque, finalmente, tú vivís el fútbol, las pichangas, el fútbol de televisión, bueno, y ir a ver al estadio, es decir, finalmente, tu, tu, tu familia es muy futbolizada. Pero, ¿podís creer que mi señora, es cero fútbol, no, no me ha ido a ver, no me fue a ver jugar, nunca la había, salvo que del 85, que la llevé a la Macavillada y obligada, nunca me fue a ver jugar, nunca fue a ver jugar a los cabros, una vez, creo que llegué a ver pulillas contra Colo Colo, lo fue a ver, y se aburrió, no le gusta el fútbol, y a Vicente no lo ha ido a ver jugar nunca. No. No, no le gusta el fútbol. Es que yo creo que el preferido, es que el endona, es que el endona como abuela, pero no le gusta el fútbol. Y el preferido debe ser el doctor, que el doctor, mira, acá está el doctor diciéndome, Mauri, me estás haciendo, me dijo, Dresk me dijo, me dijo otra palabra, y algo jugaba yo. Oye, quiero decirlo nuevamente, en esta tribuna, esta es mi tribuna, no es de los jueves, de las ocho, que él habla, él sabe, él sabe medicina, fútbol, no sabe, acá los que saben son todos, los VAR, menos Alejandro VAR, que él se dedique a la medicina, y que salve días, que eso es lo que él se hace. Oye, ¿cuál es tu selección, de tu época? Y después te voy a preguntar, por los que yo conozco, y creo que me digan. Te voy a hacer un ranking, no me voy a incluir, porque no me corresponde, ya mis compañeros que estuvieron antes, me incluyeron, lo que sí te puedo decir, que yo era delantero, y mis compañeros me incluyeron, porque con los años, cuando fui senior, empecé a jugar de lateral volante, me fui yendo más atrás, pero mi puesto, yo era puntero, por cualquiera de los dos lados, pero no me voy a incluir en el ranking, el ranking, sin lugar a dudas, parte por el gordo Sohocki, que no solo era el mejor arquero Maccabi, sino que a mi gusto, era uno de los mejores arqueros de Chile, cualquier equipo profesional, hubiera sido uno de los mejores de Chile. Raúl, pero ahí me quiero detener un segundo, un segundo, Simón es extraordinario, y todos lo han dicho, y tú lo has dicho, el Lucho lo dijo, y era impresionante, la vaca voladora, como le llaman a ustedes. Como volaba, nadie que lo podía creer. Pero tuviste al Jean Paul y al Alan. No, todo, primer, segundo y tercer lugar reservado para el gordo Sohocki, de ahí para adelante, empecemos a hablar de otros arqueros. Pero para, para, tuviste a los tres, tuviste a los tres, y, y, y totalmente, y, y jugaste con el Alan. Sí. Me estás hablando que, lejos, me estoy hablando como que, Rosenthal, y venimos todos para abajo, a ese nivel me estoy poniendo al Simón Sohocki. Simón Sohocki estaba para jugar fútbol profesional, no solo jugar fútbol profesional, sino que si hubiera jugado fútbol profesional, hubiera sido seleccionado chileno. Impresionante. Sí. Pero no te cabe duda, a ese nivel me estoy hablando. No me cabe ninguna duda, el gordo era, y mira, un partido, un partido que jugamos, el 85 fue, que jugamos con el estadio Ramat Gan lleno, porque jugamos el partido inaugural, no porque fuéramos Chile, sino que porque jugamos con el campeón de la Macarena anterior, con Sudáfrica. Te lo juro, Mauri, que nunca llegamos al arco de ello, se jugó en el área nuestro, ni siquiera en el campo nuestro, y recién, porque jugaron todos contra el guatón Sohocki, los sudafricanos, recién a los 20 minutos del segundo tiempo, le pudieron hacer un gol, un autogol del Lázaro Calderón. No había manera, a donde le pegaban, estaba el guatón, le pegaban la cara, la sacaban a mano, le pegaban la cara, no había manera de batirlo. Espectacular. Ya, sígueme dándome el equipo. El lateral derecho, el Juro Englander. Primera vez que me lo nombran. El Juro Englander. Lo deben haber omitido, pero los que jugaron con él saben que el lateral derecho, no era un lateral que pasara mucho, pero como lateral en la marca, era impasable. Los centrales, no hay duda, son Raúl Gilhoff y David Pukin. Y del lateral izquierdo, del lateral izquierdo, tengo el mismo concepto que el Simón y el Lucho. El lateral izquierdo tenía, hay dos que eran extraordinarios, del mismo nivel, del mismo tipo de juego. Los dos zurdos, los dos de buena pegada, los dos con buena proyección, que eran mi hermano, que en paz descanse, y el Ralfi Koniski. Oye, pero el Ralfi Koniski, yo, bueno, yo no lo vi jugar, pero el Ralfi Koniski, ¿cuál era su perfil? Me voy a explicar, porque yo, era Figuero. De hecho, Roberto lo vi jugar, y me acuerdo perfecto, Roberto, era Figuero Roberto, pa, iba, puta pegada, pero el Ralfi Koniski. El Ralfi pegaba un poquito menos, pero el Ralfi era un excelente lateral, y los dos se proyectaban bien, y los dos llegaban arriba, y los dos le pegaban con la zurda, por eso que, no puedo omitir a ninguno de los dos, los dos eran excelentes lateral izquierdo. Después, después en el medio campo, tenía, en la contención, Rubén Castro, insuperable, y, en la creación, el Pepe Albo. Oye, el Pepe Albo, yo lo vi, yo también lo vi jugar al Pepe, puta, qué extraordinario el Pepe, qué técnica. Pepe era con el que mejor yo me entendía, yo picaba, ni siquiera me preocupaba, de mirar a dónde le iba a pegar el Pepe, yo sabía que me llegaban los pies la pelota. Era, excelente, excelente, muy buen jugador. Y el Rubén, y el Rubén Castro, el Rubén Castro también, ustedes siempre lo nombran mucho. Ese, ese también tenía nivel profesional, de hecho, una vez yo conversando con Vladimir Vigorra, me dijo, mira, yo de los, de los jugadores que me acuerdo de en la Estarria, porque estudiaban en la Estarria los dos, yo no sé cómo nos llegó al fútbol profesional, un compañero que yo tenía, el Rubén Castro, ese era el mejor jugador del colegio. Oye, ya, oye, sabes que mira, me diste un equipo que, de mucho consenso, aquí el único que me agregaste, que en otros no te agregaron, fue a Juro de Englander. Bueno, en el enganche, un enganche, el Lucho Aventura, que era realmente, oye, técnicamente, tácticamente, tácticamente no tanto, porque de repente se quedaba un poco con la pelota, pero técnicamente era un súper dotado, también, y rápido, y todo. Y arriba, tenés, al David Cazolla, el Checho Horkoski, y el pelado Guilov, el Roberto Guilov. Ahora, te quiero decir, espérate, espérate, me dijiste, el Checho Horkoski, este, el Checho, que actualmente sigue jugando, Roberto Guilov, el Roberto Guilov no lo ubico, Raúl. El hermano Alguazo. Ah, el hermano, pero este, sus hijos, el Carlitos Guilov? No, el Gali. Ah, el Gali Guilov, el Gali Guilov. El Gali fue conmigo una macabilla. Y, perdón, a un encuentro del año 86, en Pilar, y el David Cazolla, que me contaste que era extraordinario, un puntero muy alto. El problema es que el David Cazolla, nadie lo consideró, porque resulta que jugó poco, y no fue a macabillas, y todos se acuerdan de las macabillas, y todo, pero el David Cazolla era extraordinario. Tenía un dribbling, cuando llegaba a la raya de fondo. De todos estos jugadores, ¿quién era el que mejor le pegaba? A mí, el gusto de mi época, bueno, el Kichi, el Dani Beard, el Melón Beard, ¿quién era el que mejor pateaba la pelota? ¿Hay algún, algún que tú me dijiste, este tipo, tiros libres, sabíamos que mitad era, ¿quién es la mitad gol? El zurdo, Roberto, mi hermano, que para descanse. Y derecho, el pelado Guilov. Oye, ¿y tú dónde pondrías a jugadores de acá? A ver, a jugadores de, perdón, déjame decirte, déjame terminarte el comentario del ranking, porque resulta que hay jugadores, que tienen, yo te nombré a los de mi época, que tienen perfectamente, pueden desplazar a alguno de ellos, y puedo partir al tiro, de atrás para adelante, poner mi hijo Landy, que tienen cabida. No, no, para, 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 es que lo de mi época, no, es que, olvídate, sácame de la época mía, porque yo solo quiero conversar, es que yo solo quiero conversar después, quiero, a los que no conozco, no me pusiste acá al Pedro Cholac, por ejemplo, porque Pedro Cholac, porque Pedro Cholac, el 90% de su carrera, la hizo en el fútbol profesional, jugó muy poco en el estadio, ya, eso, eso quería, porque la otra vez también yo dije lo mismo, y alguien me dijo, no, Pedro Cholac tiene que estar, yo dije, Pedro Cholac, más jugó, lo llamaban, así, el Simón, de hecho, me dijo, nos llamaban a parchar, no era parte del, habitualmente a Pedro Cholac, lo llamaban para la Macabeada, y dime una cosa, el Raúl Tolchinsky, por ejemplo, que yo lo encontraba un tremendo jugador, no me lo, no me lo ponís, porque no, no está dentro de tus mejores 15, no, no, porque si tengo que poner jugadores, extemporáneos míos, te pondría en ese puesto de puntero izquierdo, al pelado Kichineski, no, pero espérate, sácateme, es que todos los que yo conozco, los vamos a hablar después, quiero hablar de los, el Denny Mosse me dijiste, no me lo nombraste, no, porque Roberto y el Ralf eran mejores, perfecto, el Vice, el Vice, Mickey Vice, no, porque el pelado Kilo fuera mejor también, ya, pero entonces Kichineski hizo la reserva, poneme reserva, tengo que elegir a uno en cada puesto, ya, pero poneme reserva entonces, poneme, poneme, si es que, la otra vez, perdona, el Kichineski, la otra vez hablaba que no puede faltar en su equipo, el Kichineski, y hablaba más de los amigos, decía, puta, yo siempre me gusta ir con, con una Macabeada con el Yola, con el, con el Polman, con quien iría, ¿a quién pondría? Es que a mí, por ejemplo, hay uno también que no es de mi generación, pero tampoco es de la tuya, es el Joji, el Joji, el Joji Esteve, es un tremendo jugador, yo lo colocaría ahí peleando el puesto con el Chesho Korkoski, cualquiera de los dos, yo diría que incluso el Joji era mejor, lo mismo, lo mismo, cuando tú me hiciste, no me incluyais a los míos, yo no puedo dejar de hablar de jugadores que yo he visto, como el Isaacson, como mi hijo Andy, como el pelado Michineki, es que esa pregunta te la tengo para después, Raúl, esa pregunta te la tengo para después, no, por favor, no me olvides de los de ahora, porque te quiero volver a, a tu época, y quiero que me llegues, porque me gusta conocer lo que no conozco, entonces tú dime, de este grupo, cuando tú vas a una Macabeada, o vas a un campeonato, donde tenés que concentrarte, donde también hay, hay ese tercer tiempo, ¿a quién nos dejáis afuera en el tercer tiempo? ¿Por qué decir yo, a este gallo lo llevo porque, es buen amigo, lo pasamos bien, ¿a quién más le falta acá? Había muchos, había muchos, y además, nómbrame, nómbrame, a ver, Marcelo Meirovic, Marcelo Meirovic, el Rafa Arueste, a ver, ¿quién más? El Goyo Finkelsen, había un montón de otros que jugaban, que jugaron mucho con nosotros. Oye, Andrés Bar, el Andy Bar me dice, te está diciendo, entiende, ¿dónde quiere ir el Mauri? Que no lo voy a ir, porque el Mauri es el periodista, no soy periodista, pero hago de periodista acá. ¿Quién era el mejor, Raúl, quién era el mejor, para el hueveo, en tu época? El palataya, el que los volvía locos ustedes. ¿Era tu hermano, efectivamente? Mi hermano, en su época, Marcelo Meirovic, sí, Roberto nos volvía locos, Roberto era un show, Roberto era un show, con Roberto no se pasaban penas. Oye, ¿lo extrañáis mucho? Muchísimo, yo siempre he dicho que Roberto era mi medio hermano, porque no éramos dos hermanos, éramos uno solo, con él, yo siempre digo, con él se fue mi otra mitad. nos criamos juntos solos, solos. Mi papá murió cuando tenía yo catorce años y Roberto diez o yo quince. Y mi mamá, quien paz descanse, tuvo que estar ausente, tuvo que salir a trabajar, porque si no, no lo comíamos. Y Roberto y yo nos criamos solos, solos, solos. Además, que nuestra situación económica, siempre éramos muy pobres. No vivíamos donde vivía toda la judería. Vivíamos más marginales. ¿Cómo se arreglaban ustedes para llegar al estadio? ¿Cómo se arreglaban? Mira, Mauri, al colegio, para irnos, con Roberto salíamos de la casa, los dos, él, yo de diez años y Roberto de cinco, solos, solos, caminábamos ocho cuadras, diez cuadras, hasta la micro, de frío ni te explico, las orejas se nos quebraban, tomábamos la micro, en Providencia con Pedro Altía, tomábamos la micro, una o las dos, nos bajábamos en Grecia con, con, con Pedro Altía y caminábamos de ahí hasta el colegio en Macul, o sea, dos horas de viaje para llegar al colegio, al estadio israelita, al estadio israelita, cuando íbamos todavía con mis viejos, cuando mi papi vivía todavía, no existía movilización al estadio israelita, la micro, la cincuenta, estadio italiano, benedictino, decía, llegaba hasta el estadio italiano y de ahí caminábamos hasta el estadio israelita. Era todo un panorama, era todo un panorama, el domingo nos preparábamos para ir al estadio, nos levantábamos a las siete de la mañana, salíamos a las ocho de la casa, mi mamá llevaba cocavito y llegábamos al estadio a las nueve y media, diez de la mañana, piscina, pichanga, y nos íbamos a las seis de la tarde y llegábamos a las ocho de vuelta a la casa, era todo un panorama. ¿Quién cuidaba a quién? ¿Tú al Roberto o al Roberto a ti? Yo siempre fui el papá de Roberto. ¿Sí? Sí, yo fui el papá de Roberto. ¿Y tú lo que, pero tú lo dejabas y como, lo dejabas y ser? Yo me acuerdo siempre que lo dejabas y ser. Y me respetaba como papá, bueno, o sea, las opiniones, las opiniones, podía recibir mil opiniones, pero mi palabra era ley. Mi opinión siempre era la que para él valía. Me alegro, bueno, siempre darle un honor a todos nuestros nuestros grandes amigos, amigos del estadio, amigos que uno siempre quiere, que se recuerda, y hermano, oye, a mí me gusta mucho que los hermanos, que sean buenos hermanos, y eso, uno lo que quiere incentivar como papá, y me imagino que es lo que tú hiciste en tu casa, y se ve. Yo siempre he dicho que con mi hermano teníamos una relación simbiótica, simbiosis significa cuando dos seres viven sin poder prescindir en uno del otro, se necesitan los dos para poder vivir. Era una relación simbiótica. Me alegro, y bueno, se reúna el libro allá, a todos los que hemos hablado. Oye, para ir al estadio hay que hacer cambio de aceita, los autos un poco menos, decía Checho Horscock que dice que había que hacer cambio de aceita para poder llegar. Oye, el, ahora quiero ir a los futbolistas de ahora, que ahora sí te voy a dar el espacio. ¿Dónde en esta selección que tú me nombraste tiene cabía los Kichineski, los Andy Bar, los Melón Beard, tienen cabía el Sebastián Rosset? El Andy Bar peleando el puesto con Rubén Castro. El Andrés Isaacson peleando el puesto con el Lucho Ventura. El pelado Kichineski peleando el puesto, pero te digo, ni siquiera peleando el puesto. El pelado Kichineski sería titularísimo en la punta izquierda. El Polilla peleando el puesto con David Casasola. Y ¿Quién se me va? El Melón con el Checho Horscock. Ahora, perdona, ahí quiero, deteneme un minuto. Yo no conozco. Y Sebastián Rossetal ni hablar, porque ha sido más exitoso el estadio. Al Sebastián Rossetal está en otro pedestal, pero el Melón Beard que para mí ya lo encuentro extraordinario, un goleador en todas las ligas. Yo no vi a jugar al Checho en su máxima expresión. Eran del estilo. Eran del estilo. Eran del estilo. La característica más grande que tenían los dos era que le echaban adentro. Impresionante. ¿Y pero el Checho también era como de la espalda, de recibir muy bien al jugador de espalda? El Checho era más potente físicamente. Ya. Y me hablaste del Davica Sola que me lo estáis comparando con el Polilla como de rapidez. No, en ese tiempo el fútbol no era tan rápido como ahora. El Davica Sola no era rápido, era hábil. Hábil. Era muy hábil. El Polilla, el fútbol de hoy día es técnica en velocidad, el Polilla era hábil y rápido. Ahora, ojo, bueno, Simón, te está diciendo, Simón, que muy lindo tu homenaje a Roberto, se le extraña, te está mirando el Rafa, hola tata, soy el Rafa, te estoy viendo, bueno, te están viendo toda la familia, esto es un documento histórico que va quedando para el estadio y yo creo que es más rico hablar del fútbol y el nuestro, el que conocemos todos, conocemos los jugadores, nosotros vivimos y es lo que yo extraño, yo creo que tú también, lo que extrañamos esa Liga de la Reina de todas las divisiones y en un día pegarnos el matiné ver muy de noche, es decir, vernos todos los jugadores y esa cuestión yo creo que es extraña, ¿no? Era el programa, llegábamos, llegábamos a la Liga de la Reina a comer los choripanes donde el uruguayo y nos íbamos de noche, pues, llegamos a la hora de comercio. Hoy en día me pregunta acá, ah, perdón, es la Rafa, yo pensé que era el Rafa, perdón. Mi Rafita, entendí que era mi Rafita. Y perdona Raúl, oye, me dice, ¿dónde ponemos al Alejandro Vare en estos equipos? Yo creo que el Ali se tiene que ir al quirófano como dice el Andy, digamos, no tiene cabía. Mira, con el Andy, con el Andy, o sea, con el Ali, sabía dónde hacíamos un tremendo equipo en la, en la, en la, en Rapel, en la cancha de los Gendelman, jugábamos los VAR, los VAR insuperables, jugábamos el Polilla, el Ali, pero escúchame, espera, el Ali, no, no, pero para, aquí el Andy, me nombraste el Andy, que este es de los mejores cinco jugadores de fútbol de todos, de los 50 años, de los 70 años del estadio realista, el Polilla, también, tú, gran jugador, el Ali, es fácil jugar con tres VAR, pero hacíamos el equipo los primos, jugábamos el Ricky, jugábamos todos, entonces, pero el Ricky, los padres, sí, pero el Ricky es malo, ya no me nombré, ya te subiste al, me estáis preguntando, me estáis preguntando, pero tú me preguntaste en qué equipo colocaría al Ali, te cuento, lo colocaría en el equipo que jugábamos en Rapel, eso es verdad, es verdad, Ali, te fuiste para allá, o el médico del equipo, oye, pero como uno extraña eso, todo el, Gabriel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Chao, chao, pero qué linda esa época, Raúl, de vernos todos, yo me acuerdo del Raúl, maravilloso, mira, mis mejores, los mejores años de mi vida me los dio el fútbol, yo soy un apasionado, todos mis amigos de toda mi vida siguen siendo los del fútbol, nos juntamos hasta el día de hoy, te lo dijeron también mis compañeros, de hecho, mañana nos juntamos, eh, una pregunta, yo creo que el que mejor, ¿quién es? yo creo que tú, yo creo que todo el mundo te reconoce como el que tiene mejor memoria de acordarse eventos, yo creo que si usted siempre peleaba, yo me acuerdo, yo me acuerdo que, no sé si te acordáis este juego que hacíamos hace unos años atrás con el Simón y el Lázaro, pregúntale al Raúl, a ver si se acuerda, ¿te acuerdas o no? sí, porque es verdad que te... porque es muy buena memoria, pero larga, Mauri, te reitero, porque si tú me preguntas algo que pasó la semana pasada, me cuesta acordarme. Ahora, ¿no me nombraste al Tito Silverman en, en, en futbolista? Muy buen amigo. Pero no, el Tito no jugó tampoco mucho con ustedes. El Tito, mira, el Tito, como futbolista, no tiene mucha historia en el estadio, porque el Tito jugaba, en otro club, el Tito jugaba en la Liga Estudiantes de los Guindos, porque de la Ñuñoa pasamos a la Estudiantes de los Guindos, y esa se transformó en la Liga La Reina después. El Tito jugaba en un equipo que se llamaba Hay Equipo. Ese Hay Equipo era de la Escuela de Ingeniería, y él jugaba con todos sus compañeros, que eran los demócratas cristianos, jugaban los Tomich, los Trivelli, Carlos Filippi, jugaban todos ellos, el Tito era de ese lote. Y llegó al estadio viejo también. Oye, y no me nombraste el Lucho, bueno, Lucho también puso a su, acá todos están poniendo a su familia, el Lucho puso al David, al David, el tío David, Ventura, no lo pusiste en nada. ¿Era un jugador David? No concuerdo con el Lucho, el David no tenía el nivel de que estamos hablando. Ya. Te lo voy a comparar casi con el Ali, bueno, que no se enoje mi consuegro Lucho. Oye, para. Jugaba, yo no digo que era malo, pero no tenía el nivel del resto. Y también me nombró a los dos hermanos, me nombró al Pepe y al Chumbi. El Chumbi jugó un 1% del tiempo del fútbol con nosotros. O sea, si yo tuviera que medirte en tiempo con los que compartimos el Chumbi, un 1%, habrá jugado no sé cuántos partidos. Y pasada lesionado. Oye, y el Simón nunca tuvo un arquero de suplente, digamos, nunca tuvo. Sí, sí, pero ser suplente del Guadón Simón era refome. Por eso te digo, era refome. Mira, en la Macabeá del 69, el suplente era el Nuno Teplisky. El 73, el 73, el suplente era el Jorge Elskovich, el doctor. El doctor. El doctor. Jorge. Qué buena. Después me acuerdo, el 85 creo que fue el Rafa Arhueste. Sí, el Rafa Arhueste. Y el, no, y esa, ahora, tengo, hay una, 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 el 76 en Lima no fue ni el Guadón Simón ni yo. Nos peleamos con Néstor Isela, los dos. Y nos auto, nos auto marginamos. Pero ¿por qué? ¿Cómo esa locura? Con Néstor Isela me pasaba algo súper, jugábamos la final con Atalanta, que fuimos campeón en la liga, en el equipo que jugaba el Nino Landa, y jugaba el Cañón Alonso, jugábamos la final. Me tuvo el, Néstor, eso fue un poquito antes de la Macabilla de Lima, me tuvo toda la semana trabajando, Raúl, yo quiero que vos jugues bien abierto, porque quiero que no hagas la diagonal, sino que desbordes, que llegues por la guinta, la jugues atrás, y practicamos la jugada mil veces, porque vos sos el único que puede abrir la defensa por ese lado. Llegó el día del partido, y me dejó afuera. Yo dije, bueno, esta guay, es táctica, me está dejando afuera por táctica, me va a poner el segundo tiempo, segundo tiempo no hay cambio, y cuando quedaban diez minutos, me dice, Raúl, movete, ponete la camiseta, porque estaba, ponete la camiseta, le dije, ¿por qué no te metís la camiseta? Y me fui, y al Simón, no me acuerdo a qué le pasó al Simón, pero le pasó algo parecido, y cuando nos llamó para ir a la Macabilla de Lima, le dijimos que no, nos fuimos. Oye, ¿cuál fue el mejor entrenador que tuvo el estadio, que tuviste tú? Yo creo que Armando Tovalle. Yo creo que Armando Tovalle. ¿Pero porque aprendiste, aprendiste con él? Sí, Armando Tovalle revolucionó el fútbol, el fútbol, perdona, Mauri, perdona que voy a tener que enchufar, porque se me está agotando la área. El Armando revolucionó el fútbol, el fútbol del estadio. Nosotros estábamos acostumbrados a, a otro tipo de entrenamiento, los entrenamientos, dame un segundito, Mauri, quiero aprovechar de poder darle gracias a los auspiciadores. Quiero decir que hoy día nos acompaña la constructora Namia, que como siempre lo digo, lo digo en el programa, toda la plata que se está juntando en estos programas, va al 100% a los trabajadores del IIM, que no lo han pasado bien, como todo Chile en esta pandemia. Y tenemos nuestros grandes auspiciadores, Vio Eli, que también nos acompaña en las camisetas, junto con Buse Chustan, que son auspiciadores, que más que auspiciadores, lo hacen por cariño, lo hacen por amor a la esterralita, porque saben que esto, que todas estas lucas que recibimos no sirven. Y acá atrás tenemos Macaviá del 2021, que bueno, se suspendió y va a ser el 2022. Siempre compartiendo un nuevo set, tenemos micrófonos, cada vez estamos más profesionales. Raúl, entonces Raúl, me convencí. Estamos con el tema del entrenador. Armando Tobar, fue para el estadio Israelita, lo que fue Bielsa para el fútbol chileno. Te lo grafico así. Ya lo grafico, ya con eso más te sobra. Llegó a revolucionar el fútbol del estadio, nosotros estábamos acostumbrados a un entrenador, armado del equipo, la pichanga, nos hacía trotar dos vueltas a la cancha, y la pichanga, y sería. Armando Tobar traía los métodos, que hacía el fútbol profesional, nos hacía trabajo. Fue distinto, no nos sentíamos profesionales. Entrenábamos, Mauri, para la Macavial 73, porque muchos éramos universitarios, otros eran, otros trabajaban ya. Entrenábamos tres veces a la semana, a las seis de la mañana. Bueno, eso es lo que cuentan, cuentan esa anécdota, y cuando yo, detengo que decirle a los niños, oye, hay que entrenar, yo les cuento eso. Esto que ustedes pasan en generación, entre generaciones, yo les cuento, ustedes, las Macavías, entrenaban a las seis de la mañana. Y entrenábamos con cero grado, y llegamos a la Macavía de Israel, a jugar a Nazaret con cincuenta grados. Así fue. bueno. Una experiencia maravillosa fue. Oye, acá te dicen, mira, te mandan un saludo, qué lindo escuchar al tío Raúl, hablar de las grandes épocas del EYEM, nuestros próceres. Efectivamente, uno, esto, por eso un club es tan importante el club, a mí me encanta el nombre de club más de estadio, porque el estadio uno cree como una, no sé, como una opción de cemento. A mí me gusta el club, el club que va traspasando generación entre generación. Nosotros los vimos ustedes jugar, nosotros nos vieron jugar los más chicos, y se va traspasando esto, y la historia va enriqueciendo nuestro, los jugadores, los jugadores pasan, la institución queda. Exacto. Oye, pero yo te quiero agradecer, Raúl, de verdad, por esta conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy, muy, te la agradezco de verdad, porque primero, tu memoria, como tú decías, largo plazo, pero nos conectas con la historia, nos conectas con las Macabeas. Finalmente, para lo que para ti fue una Macabea espectacular, o que fue la sensación del 69, el 73, o el mismo 89. Bueno, es lo que a nosotros nos pasa, el 89, el 93, el 2013, el 2017, y vamos construyendo, como decís tú, nuestra, nuestra, nuestra historia, Macabea del fútbol. Lo otro, que es rico cuando tú, uno le puede dar una tribuna, a gente muy importante del estadio, y que se acuerda de varios compañeros, se acuerda de compañeros, se acuerda de los hermanos, se acuerda de jugadores que a veces no los nombran, porque a veces, la memoria colectiva a veces se nos olvidan. Entonces, de verdad, es un, no sé, un agrado, conversar contigo, repasar lo que, yo lo viví como niño, lo viví en la Liga, la Reina, y en el Esté Rolita, viendo a ustedes jugar, y lo que tú me dices, me cuadra, me calza, verlo a ustedes, como uno cuando era chico, decía, oye, yo quiero jugar, yo quiero juntarme con mi amigo, y uno es lo que, lo que ustedes logran, así que, te felicito, grande historia, faltaron muchas anécdotas, pero, muchas anécdotas, muchas anécdotas. Y lo otro muy bueno, que tú me vas a ir nombrando, y al final son los hijos de amigos de nosotros, son los, ahora son los hijos de los hijos. hombre, se repiten o no. Así, todo lo contrario, Mauri, yo te quiero agradecer a ti, que me hayas invitado, la verdad que lo he pasado muy bien, me encanta recordar estas cosas, y, pucha, siempre a tu disposición, anécdota, podría contarte un millón más, pero para que nos riéramos, porque, porque, pasa muchas anécdotas también, al costado de la cancha de fútbol, no solamente a ellos. No, de todas maneras, vamos a hacer, sé que quiero hacer un programa como que, con varios Zoom, digamos, tratar de, de tener una conversación, un panel, para que usted, para que ustedes, por ejemplo, el Simón te diga algo, tú le respondáis al Lucho, una cosa un poquito más, más miscelánea, más simpática, para que salgan cosas que a veces, uno se acuerda después, uno después dice, ¿por qué no dije esto? ¿por qué no se me olvidó contar esta anécdota? Así que, lo vamos a hacer. Oye, acá Leonardo Kogan, Raúl, un crack, un mensch, qué alegría verlo, aunque sea por este medio, un abrazo. Qué bueno, le mando un saludo grande al Leo. Así que, te mandan muchos saludos, te mandan muchos cariños, y que sigamos disfrutando. Bueno, y acuérdate, yo he entrevistado a Lucho, a Raúl, y me falta el Vicente, yo lo quiero entrevistar aquí, así que consíguemelo tú, porque Lucho, me dijo que me lo iba a conseguir, y no me lo consigo. No es, no es de muchas palabras, yo no sé si te va a salir. Pero no importa, pero yo le saco, yo le voy sacando, que me diga, sí, no, sí, no. Eso sí, porque lo entrevistaron hace poco, fue elegido el mejor jugador del campeonato metropolitano interescolar, entre 500 cabros, lo entrevistaron, y contestó, sí, no, ve, ve, sería todo. Oye, una pregunta de Vicente, él ahora está jugando, ¿volvió a los entrenamientos? No, el fútbol cadete se suspendió, pero ha entrenado todo el año, hasta este momento siguen entrenando por Zoom, le hacen trabajo físico, le hacen trabajo colaborativo, a pelotas, ha seguido entrenando, pero no, no en cancha, el fútbol cadete es súper, el próximo año. Entonces, pero que vaya al estadio entonces a jugar, si te lo estamos esperando, ya abrimos las puertas en el estadio para que juegue, es un disfrutador. Seguro que va a ir. Yo el año pasado, lo, 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 fue, 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 llegó a la final, fue un, fue espectacular lo que se vivió con él, eran dos años mayores, dos años mayores, no, qué, qué galentud. Bueno, en este, en este campeonato que fue elegido el mejor, entre 500 cabros chicos, también eran dos años mayores que él, dio, daba dos años ventaja. Oye, la Yael me dijo que le regale pavos, y Ferid acepta la invitación a la entrevista, sí, es verdad, te va a regalar 20 dólares, 2.800 pavos. Raúl, un gusto. El gusto es mío, Mauri. Muchas gracias. De verdad, toda la familia, los quiero mucho. Lo mismo, lo mismo yo. Y el Alibar es un juego, digamos, es malo para el fútbol, pero es nuestro doctor, mi doctor, el mejor, ahí, es a su cancha. Así que, oye, imagínate, mirá lo loco que es, el gran doctor, nosotros hueleándolo, porque no es bueno en la pelotita. Con cualquier familia judía, lo único que quiere es tener un doctor, nosotros lo único que queremos es tener un futbolista. Un futbolista. Gracias, Mauri. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad que estoy muy agradecido, lo pasé muy bien. Ya, pues cuídate, saludo a todos. Igual, un abrazo, chao.